¿Qué es el patrón de consumo de carnes en la República Argentina? Ni carne ni pollo. En un escalón menor encontraríamos al cerdo y al pescado, en donde hay un 30% de la población aproximadamente que dice no comprar estos productos y después vendría en un tercer escalón el cordero para nombrar otra de las carnes habituales, en donde hay un 60% de la población que dice no comprar habitualmente este tipo de carnes. Si esto lo relacionamos con las frecuencias de compra, encontramos también que en el caso de carne vacuna y pollo, hay 3 de cada 10 personas que mencionan una frecuencia de compra entre 1 y 2 veces de compra de carne por semana. Hay también 3 de cada 10 personas que mencionan una frecuencia de compra entre 3 y 4 veces por semana. Y hay aproximadamente un 20% de la población que está mencionando que está comprando estos dos tipos de carnes entre 5 y 7 días por semana, así prácticamente casi todos los días de la semana. O sea, eso es para tener un poco también la relación que existe entre el grado de penetración y la frecuencia, así que los dos productos cárnicos con mayor nivel de penetración tienen en forma correlativa una elevada frecuencia de compra. Esto no sucedía años atrás, el pollo ha prácticamente equiparado el nivel de penetración y el nivel de frecuencia de la carne vacuna. En relación a los cortes por ahí de mayor consumo y a los de menor consumo, a cómo es su frecuencia, cómo es el hábito de compra, también encontramos que el pollo hoy ha crecido muchísimo e incluso supera de manera individual a lo que es el nivel de penetración con respecto a los distintos portes cárnicos. Hoy un 96% de la sociedad está hablando de que está consumiendo pollo en términos de consumo, en términos de respuesta individual de consumo. Cuando lo comparamos con los cortes cárnicos, siempre aparecen los mismos de la carne vacuna, como ser asado, como hacer los cortes paramilaneses, donde entre 7 y 8 de cada 10 personas también mencionan que están consumiendo estos cortes habitualmente en sus hogares. Después aparece en un escalón menor, ya prácticamente en el medio de un ranking aparecen aquellos cortes como pueden llegar a ser lomo, peseto, colita de cuadril, dentro de los más caros y de la misma manera, todos los que son cortes para realizar bifes, churrascos, todo lo que sería carnaza común, marucha, entre 3 y 4 personas de cada 10 manifiestan que comen estos cortes en sus hogares. Y después hay otros que también tienen correlación con un elevado nivel de desconocimiento de estos cortes, en donde el nivel de penetración es muy bajo a nivel de la sociedad argentina. Estamos hablando de azotillo, de palomita, de tortuita, de arañita, en fin, son todos los cortes menos conocidos y menos utilizados y por ende con menos nivel de penetración a nivel de la sociedad. En general, en aquellos cortes en donde hay menor nivel de penetración, hay menor nivel de frecuencia y en aquellos cortes en donde tenemos mayor nivel de penetración en la sociedad, suele haber mayor nivel de frecuencia de consumo. Y lo que venimos notando, desde el IPCBA, con los estudios, es el crecimiento del consumo de carne picada, y el crecimiento del consumo de hamburguesas dentro de las comidas con carne, y que tiene que ver con, bueno, por un lado con cuestiones culturales, cambios de hábitos más profundos, más estructurales, y también tiene que ver con, bueno, lo que nos ha tocado vivir estos últimos años, en un contexto inflacionario, la carne picada, hay muchas amadas de casa que dicen que es uno de los productos que más le rinde porque no tiene desperdicio, porque no tiene hueso, en fin, porque se adapta a la realización de distintas comidas. Entonces, vemos que viene creciendo el consumo de carne picada, como ha sucedido también en otros países, ni hablar como puede ser Estados Unidos. Pero lo interesante de tener esta radiografía de cómo son los hábitos de consumo y de compra estructurales, es tener en definitiva el punto de partida y ver cuál es el cambio o la modificación que se produce en este contexto de pandemia, cuarentena, y es justamente lo que estamos tratando de medir con los estudios de mercado, el monitor de consumo que lleva adelante el IPCBA, y ver en definitiva de qué manera esto puede llegar a afectar el negocio, la comercialización minorista de cámaras, y en definitiva cómo puede impactar en toda la cadena de ganados y carnes.